Aproximadamente unas 1.800 personas se dedican a trabajos informales en Pasto. Orlando vende dulces todos los días en la Plaza de Nariño y para él la prevención del coronavirus no es compatible con sus fuentes de ingreso, pues si no trabaja, no tiene sueldo, ya que no hay vínculo laboral. Pero los que vivimos el día a día somos los más afectados, pienso yo, de ese lado. Entonces, si usted me pregunta qué iríamos esos días, la verdad no sabría qué decirle. Pero pues en parte bueno que tomen esas medidas, pero también así la economía de tanto de los que no tenemos, digamos, un ingreso seguro nos vemos afectados. Para estos trabajadores hay una dualidad porque no pueden parar de trabajar, pero a la vez tienen miedo de ser transmisores porque están totalmente expuestos y aunque reconocen que hay una disminución en su flujo de trabajo, tratan de continuar para obtener algo de ingresos. Yo le digo al gobierno nacional y al gobierno municipal de que se pongan la mano en el corazón, que si la cuarentena la piensan hacer hasta para nosotros, que piensen lo que nos van a hacer. Nos van a hacer un daño porque día a día nos ganamos el pan de cada día. Yo tengo a cargo a mi madre, que ahí está. Tengo a mis hijas, que son menores de edad, que si nosotros no trabajamos ni sábado, domingo no lo trabajo, pero yo el sábado es el único día que trabajo duro para poder sostenerme siquiera para darles el de comer a mis hijas esos días, fines de semana. Los trabajadores informales están desprotegidos en estos momentos de crisis y piden ayuda a las autoridades para proteger a los trabajadores informales en este periodo crítico de la economía debido a las acciones de contención del coronavirus. Ellos no tendrán dinero para comprar comida, no podrán alimentar a sus familias y se debe ayudarlos para evitar conflictos sociales más severos.